qué tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR bueno mi gente aquí les traemos un gran dato muy importante porque esto que te vas a decir muy pronto van a ser noticias buenas para un competidor y noticias malas para otro competidor de los que todavía siguen sentenciados en este momento porque como presenciaron bien hoy se llevó a cabo la salvación de un integrante y como teníamos conocimiento todos nosotros pues aquí lógicamente patricia salvó a su compañero pablo para que no se fuera el día de mañana así que por lo tanto pues pablo quedó salvado y por tal motivo a lana y los tres integrantes de tierra que son romé maripilli y clobis todavía siguen en gran problema abandonar la competencia pero en esta ocasión como te comunicamos se llevó a cabo el posicionamiento y también el sinceramiento donde no estuvo tan cardíaco como la semana pasada pero si hubo sus grandes conflictos entre los participantes pero no se salió pues tanto de control como la semana pasada así que por lo tanto amigos y amigas esto sucedió el día de hoy con el posicionamiento el sinceramiento y la salvación pero como te mencioné al principio aquí te traemos noticias muy agradables para un competidor y este competidor es nada menos que para maripilli porque anteriormente te mencionamos que maripilli había perdido mucha fanaticada pero ya sabemos el motivo de por qué esta concursante estuvo bajando en las encuestas de la otra semana que quedó nominada y en estas encuestas que también quedó nominada que es por la razón amigos y amigas de que la fanaticada de maripilli estuvo apoyando a los dos integrantes que pues son romé y clobis y la otra semana también bajó porque apoyó a ariana a clobis y a romé así que por este motivo pues maripilli había bajado mucho en porcentajes en la votación porque su público pues no estaba votando solamente por ella sino que estaba votando por toda la habitación pero en este momento muchos de sus fans se dieron cuenta pues que ya en este momento tenían que votar solamente por un integrante y este integrante obviamente es por su competidora maripilli y por tal motivo amigos y amigas maripilli vuelve a agarrar un gran poder en la competencia y ahora pues se mantiene otra vez fuerte y con esto da indicios de que ella puede llegar a la gran final esto si no ocurre algo que la deje fuera de la competencia o que se enfrente a unos competidores que no puede darle batalla en la votación pero esto va a depender de lo que pase de aquí en adelante porque con esto amigos y amigas maripilli está conservando el segundo lugar y por lo tanto ella no se va el día de mañana por tener una votación más alta que sus dos compañeros que son globis y romé y en este momento pues alana conserva el primer lugar en la votación porque esta persona pues ya ninguno de los tres nominados la alcanza así como te comentamos alana se queda también el día de mañana con el primer lugar en la votación maripilli con el segundo lugar que también ya agarró fuerza porque sus fans se dieron cuenta que no era momento de apoyar completamente al cuarto sino que solamente a su competidora que es maripilli y ahora pues romé y clobis están en un gran problema de abandonar uno de ellos el día de mañana si amigos y amigas por desgracia el team tierra perderá a su segundo competidor por la vía de la eliminación porque ariana fue la primera en salir por esta vía de la eliminación por votación así que por tal motivo como te comentamos mañana tierra perderá a su segundo integrante está entre clobis y romé que en este momento pues clobis ya no es el último participante abajo sino que ahora está más arriba que romé y por tal motivo romé el día de mañana puede ser la persona que abandone pero esto va a depender pues ahora sí de todos ustedes como fan de romé o como todos ustedes como fans de club y para que uno se quede en la competencia porque por desgracia uno de ellos dos abandonará el día de mañana que en este momento pues como te comenté romé es el que está abajo perdiendo ahora en este momento y si no cambia nada para él mañana va a ser el integrante que abandone completamente la competencia de la casa de famosos así que por lo tanto si como te mencioné no cambia nada para el mañana él va a estar con ariana afuera de este reality así que por lo tanto pues aquí como te comentamos depende mucho de todos ustedes porque ya deben que pues por desgracia votar individualmente por uno de ellos dos porque si no pues vamos a ver quién se va si va a ser romé como se está viendo ahorita o se va clobis porque como te comentamos maripilli pues se queda y también alana se queda por tener la votación alta y aquí todos los fanáticos de maripilli pues se van a poner alegres porque ella volvió a agarrar fuerza en la votación porque como te mencioné muchos fans de ella estaban apoyando al cuarto completo y no solamente a su competidora que fue maripilli pero como ya se dieron cuenta que mañana sale uno de tierra pues ya decidieron mejor apoyar solamente a maripilli completamente porque esto podría afectarle a ella en la votación y tal vez esto podría dejarla afuera mañana por esto de apoyar al grupo completo y con esto los fans de maripilli están dando el 100 en la votación para apoyar solamente a ella y no a todo el grupo completo así que por esta consecuencia como te comunicamos mañana posiblemente romé sea el eliminado si esto no cambia en la votación para él porque si llega a cambiar todo sería clobis el que se vaya y como te comunicamos esto va a depender pues ahora sí por decisión de todos ustedes en apoyar a estos competidores ya pues ahora sí individualmente por mí con todo esto comenta que piensas de que mañana tierra pierde a su segundo participante y por último comenta tú en este momento a quien vas a apoyar para que no se vaya a romé o a clobis comentarlo en los comentarios eso es todo por mi parte si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por su atención y sin más que decir no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.